Se acabó la deuda del Barça con Messi, Jordi Alba, Busquets y aparte, lío en las obras del Camp Nou. Se han zurrado. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Me estáis escuchando la voz, estoy en la mierdísima, ¿vale? Me he venido al pueblo a pasar uno, bueno, el fin de semana y tal. Y he caído malo, he caído malo, tengo un resfriado de espanto. Si me llora el ojo de vez en cuando en este vídeo no os alarméis. No estoy llorando porque el Barça deje de pagar a Messi o porque se peguen en el Camp Nou, como vamos a comentar ahora. Sino porque tengo un trancazo, de hecho en la voz, seguramente los más habituales del canal, los que estéis suscritos con la campanita activada, que deberíais de ser todos, lo notaréis porque me notaréis la voz distinta, ¿vale? No es el micro, no es la sala esta donde estoy. Que me lo preguntéis muchos, ¿dónde estás Diego? En mi pueblo. En fin, vamos a comentar a los días del día, aunque es una noticia de ayer, una, la otra es de hoy. En la noticia de ayer vamos a empezar por las obras del Camp Nou. Madre mía, todos los... el Bernabéu con sus líos, el Barça con sus líos en el Camp Nou. Se han vuelto a pegar, y digo se han vuelto porque ya es la segunda vez que pasa esto. Ayer hubo una pelea multitudinaria en las obras del Spotify Camp Nou, entre los obreros que están haciendo dichas obras. Hablan de una pelea entre rumanos y albaneses, que se dedican a, bueno, a hacer las obras del nuevo Spotify Camp Nou. Y repito, no es la primera vez que pasa, es un hecho que ha sido constatado por la policía, o sea, no es un invento de por ahí como os he escuchado, no. Ha sacado hasta el vídeo, el vídeo de verdad parece comedia. O sea, el vídeo parece un acto de aquí en el que en viva o de la casa vecina, algo así, porque de verdad que es que parece estúpido. Pero, ¿qué importancia tiene esto en el Barça? ¿Qué repercute al Barça? Nada. O sea, ¿se han pegado en el Spotify Camp Nou? Sí. ¿Ha hecho algo mal el Barça? No. Lo único que igual sí que tiene que hacer el Barça algo es llamarle atención a la empresa contratada para hacer las obras en el caso de, oye, mira, tienes unos trabajadores violentos que me están perjudicando la imagen, porque todo el mundo está hablando de que en el Barça, o sea, en el Spotify Camp Nou se pegan y tal, y eso a nosotros nos repercute publicidad negativa, entre comillas. Yo repito, no ha hecho nada mal el Barça, ni tiene nada de culpa el Barça, pero sí es verdad que los empresarios que tiene trabajando, perdón, los obreros que tiene trabajando en esa obra, cámbialos, despídelos. Si ya es la segunda vez que se pegan, coño, yo creo que algo tienes que cambiar, ¿no? Es lo único que han hecho de malas. Pero por lo demás, no sé, tampoco hay que darle mucho más bombo a que se peguen, porque en una obra, a ver, yo no trabajo nunca en una obra, pero me pongo en el papel y obviamente puede haber rifirrafes, en plan de, ostras, yo es que llevo haciendo toda la mañana esto y tú te has tocado los huevos y comiéndote el bocadillo, o yo es que llevo haciendo esto y tú has hecho esta mierdina solo, y vas a calorar lo mismo que yo, pues no me tocan los huevos, ¿sabes? Y hay discusiones, en muchos trabajos hay discusiones, no solo en las obras, en un montón de trabajos así con tensión hay discusiones, cuando hay un trabajo físico, y es entendible que se puedan llegar a pegar y que pasen este tipo de cosas. ¿Cómo se radica? Poniéndole solución. Oye, mira, ¿te has pegado? Pues ala, despedido, para tu casa, ya está. Es lo único que puedo comentar al respecto, no hay nada que comentar acerca de una pelea entre obreros porque ya me contarás tú que afecta eso al fútbol o al Barça. Nada, cero, la empresa que contrata al Barça, es lo único. Ya está, pasamos a otro tema porque de verdad que no tiene mucha importancia, como han hecho otros vídeos sobre ello y, oh, madre mía, la que salió, no tiene ninguna importancia. Vamos ahora al tema importante, que creo que esto es bastante importante por cómo está el Barça últimamente y en el aspecto económico que lo hemos comentado siempre en el canal. Una noticia muy positiva desde mi punto de vista para el Barça y es que ya no tendrán que pagarle más a partir de 2025, o sea, 2025 se acaba, no tendrán que pagarle más en 2025 ni a Messi, ni a Jordi Alba, ni a Busquets, porque sacaba ya los plazos diferidos de sus contratos y diréis, ¿cómo que le estaban pagando, Diego, todavía a Messi, a Busquets y a Jordi Alba? ¿Qué me estás contando? Bueno, os voy a decir un nombre que igual a muchos, Xochirria, incluso a muchos van a decir, me cago en diciendo los nombres, Diego, por favor, que es el innombrable. José María Bartomeu, en su día, hizo unos contratos en los cuales los jugadores cobraban unos precios, unos salarios, mejor dicho, desorbitados. Llegó a la porta y una de las medidas que hizo muy bien es coger y diferir esos contratos, en plan de, mira, te lo vamos a pagar, lo que te ha firmado Bartomeu, te lo vamos a pagar, pero necesito que negociar contigo o que firmes, que lo vas a recibir, pero no este año, lo vas a recibir en los próximos años. Aunque te vayas del Barça, aunque estés en tu casa, lo vas a recibir, pero déjame que te pague menos ahora, que en vez de pagarte 20, me lo invento, no sé lo que cobrar exactamente, que en vez de pagarte 20 ahora, te pague 6 ahora, 7 el año que viene, 10 el siguiente, etcétera, ¿vale? Que es una medida que ha hecho la porta para, más o menos, recuperar la economía del club y que también ha hecho con fichajes nuevos, ojo, no solo con Messi y Jordi Alba Busquets. Lewandowski, por ejemplo, el primer año que vino al Barça vino cobrando muy poquito, creo que 10 millones, el segundo la han subido a 13, a 14, ahora ya está en 15, 16, no me acuerdo exactamente en cuánto está. Más que nada se hace esto porque la economía del club ahora mismo no es la mejor, pero se prevé que en un futuro sea buena. Entonces, ¿para ello qué tiene que hacer? Pues oye, si le pago a Messi ahora 100 millones de golpe, me quedo sin dinero para pagarle a los que tengo ahora mismo en platilla. Entonces, hablo con Messi, oye Messi, ¿aceptas cobrar a la 20 en vez de 100 el año que viene 30, el año que viene 40? Sí, sí, no, se negocia con ellos y ya está. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia? Que hoy se ha sabido que el Barça ahora ya en 2025 ya no tendrá más deuda con estos jugadores y aparte va a recibir una mejora del contrato de Nike, también lo comentamos en verano, ese contrato de Nike que Laporta dijo que iba a ser el mejor contrato en la historia del deporte en cuanto a una marca se refiere hacia un club. Lo cual, yo os dije que a mí me sonaba muy raro. Primero, porque según él no se llegó a la regla del 1-1 porque no quiso firmar un contrato con Nike que llevaba una mejora pero que no era el mejor contrato posible, que es lo que sí podía llegar a un acuerdo. Raro, raro, porque la regla del 1-1 te ha estado comiendo la cabeza durante estos meses ya sabéis lo que ha pasado con Dani Olmo, con Christensen y tal todo porque no aceptas una mejora del contrato de Nike sino que quieres recibir la mejor oferta del mundo de Nike cosa a la cual a mí me entran dudas. Y me explico, tú el mejor contrato de la historia de Nike al Barça lo podías hacer con Messi en plantilla, con Neymar en plantilla, con Suárez y con este tipo de gente pero ahora mismo el Barça tiene a la Minya Mal y ya que vendan luego haremos un vídeo, un segundo vídeo en el cual hablaremos del nuevo valor de mercado de los jugadores que la Minya Mal ha subido y tal luego lo comentaremos en un segundo vídeo estar con la campanita activada y por último tendréis ir reaccionando al partido de España de esta noche, ¿vale? Ya os avanzo la programación del día de hoy en el canal bueno, suscribíos al canal para enteraros de todo y activar la campanita para que os avise YouTube Como iba comentando la Minya Mal es lo único que sostenta este Barça a día de hoy bueno, Lewandowski todavía pero está bajando el precio entonces una marca como Nike, como Adidas, como Puma te paga pasta si tienes que venderle cosas si tienes algo con lo que vender por ejemplo, el Madrid ahora con la mejor plantilla del mundo con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, con Valverde, etc. puede hacer el mejor contrato de la historia del fútbol en cuanto a una marca pero el Barça que pasa por un momento bajo en el sentido de plantilla ya sabemos que en el futbolístico está en un momento álcido y está el Barça jugando muy bien desde la llegada de Flick pero a nivel de plantilla a nivel de valor de plantilla y de dinero de por medio, de contratos, de jugadores en el sentido de marketing y demás el Barça no está bien el Barça está pasando por un momento malo entonces, ¿cómo me puedes vender? que vas a firmar el mejor contrato de la historia del fútbol con Nike cuando no tienes que venderle nada a Nike a mí eso me chirría perdonadme que desconfíe de que Guardiola o sea, Guardiola, perdón siempre confundo Guardiola con Laporta ya lo sabéis, los más habituales permitirme que desconfíe de Laporta en este sentido porque sí que creo que va a firmar una mejora del contrato de Nike es normal el dinero, bueno fluctúa iba a decir el dinero fluctúa no obviamente la vida se va encareciendo los costes son más caros de todo y creo que si el contrato con Nike está anticuado hay que mejorarlo obviamente requiere una mejora puedes venderle pues mira nos estamos recuperando de una crisis tenemos a la mínima la mínima que va a ser futuro mejor jugador del mundo o posible mejor jugador del mundo ya veremos vale, te puedo vender esto pero mejoras un poquito mejoras el contrato en cuanto a ingresos un poco pero no el mejor contrato de la historia a mí me parecería muy raro sinceramente que lo consiga el Barça pero también es verdad que ahora mira justo lo acabo de pensar al segundo he dicho esto Nike aparte del Barça ¿a qué equipo grande tiene? porque el Bayern es de Adidas el Madrid es de Adidas el City es de Puma y el Madrid-Bayern City son los como los favoritos ahí en Europa ¿Nike realmente un equipo grande, grande, grande? el más grande que tiene es el Barça, ¿no? porque el Inter creo que también es Nike pero el Inter para mí no está a la altura del Barça ni mucho menos es verdad que puede ser que Nike como que le quede solo el Barça de vía de sustento y diga ostras, venga va pues para que no te vayas te ofrezco un pastizal es por ello igual la porta puede negociar algo con Nike en ese sentido igual se refiere al mejor contrato de la historia de Nike no de otras marcas igual Adidas o Puma paga más al City al Bayern, al Madrid que Nike al Barça no tengo ni idea ¿vale? pero igual por ahí van los tiros porque sí es verdad que pensándolo bien Nike no tiene ningún equipo bueno, corregidme en comentarios dirás algún equipo así bueno tal que yo sepa no pero bueno me lo podéis decir en comentarios quizá por ahí van los tiros lo que sí es verdad que ha salido que aparte de lo de Messi y tal el Barça presentará una mejora de 72 millones de euros gracias a ese contrato nuevo con Nike repito no sé si será el mejor de la historia o no pero es una mejora hay que comentarla y creo que le viene muy bien al Barça porque poco a poco parece ser que va solventando algunos problemas lo de Bartomeu más o menos solo le quedaría lo de Frenkie de Jong como pufo que dejó porque lo de Messi Busquetsi Alba que eran los salarios más altos se los quitó los ha ido definiendo y ya van a acabar en 2025 ¿qué le queda al Barça para solventar el pufo que dejó Bartomeu? en cuanto a jugadores de plantilla de Jong si de Jong se marcha algún día del Barça el pufo de Bartomeu habrá quedado para la historia obviamente quedan a mejorar muchas cosas en cuanto a estructura de club economía del club etcétera pero más aliviado estarás económicamente hablando y creo que eso es una buena noticia para el Barça en fin chicos dejadme en comentarios que os ha parecido el vídeo si os ha gustado como siempre agradecería que reventase el botón de like para más que os suscribáis todos los que no lo estéis que comentéis que os ha parecido que activéis la campanita porque os habéis sido YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo ¡Adiós!